Es el recorrido que más me gusta de todo el año. Tenemos mucha competencia este año, hay mucho nivel internacional. Tenemos aquí medallistas olímpicos, mundialistas e incluso algún mayo tarco iris también hay por ellas. Pues intentaré hacerlo mejor que los otros besos. Un recorrido espectacular a tope, a flor de piel. Todo estaba preparado, todo estaba listo. Bienvenidos aquí a Casar de Cáceres donde nos encontramos en la jornada de hoy para vivir lo mejor del paraciclismo. Ya preparada. Buenos días, ¿qué tal? Cuarta edición. Arrancaba la Extremadura European Parasaclinka de este año. Un orgullo volver a tener a esta gente maravillosa con nosotros. Y ahí está, el silbato que anuncia que comienza ya. Con salidas cada minuto, en las diferentes categorías, desde Han-Bai a Triciclo dando inicio a la primera de las mangas en la mañana del sábado de esta prueba puntuable en el calendario UCI de la Unión Ciclista Internacional. Organizada por FUCICAN, la Fundación de Ciclismo Castellano-Manchiga y por cuarto año consecutivo, la provincia de Cáceres acogía los días 1 y 2 de octubre la Copa Europea de Paraciclismo Extremadura 2022. Primera etapa en el Casar de Cáceres, con la prueba en ruta que conseguía reunir a un gran número de los mejores paraciclistas del mundo y también otros ejemplos de verdadera superación. El caso de Manuela Vos, la ciclista de la Fundación. Equipo técnico, de todo. La judo, la monta en la bici, un montón de cosas. ¡Haz para ir! ¡Buenos días! Hubo exhibiciones como la del vigente Mayotte Arcoiris, campeón del mundo H5, el portugués Luis Costa. Y un brillante García Abella. Pues Costa, me adelantan la subidita y este año me ha adelantado en meta. Poco a poco los corredores de handbag y triciclo fueron formando los diferentes podiums, donde en H3 se impuso nuestro vigente bronce olímpico, Luis Miguel García Marquina. Mi amiga tuvo un accidente el año pasado escalando y estamos acompañándola en lo que podemos, un montón de amigos. Manuela Vos, que va a cruzar línea de beta. Tiene muchísima, muchísima vitalidad y muchísima fuerza. Vamos disfrutando con ella. Disfrutar la carrera de los compañeros del ambiente y al final de la carrera pues tomarnos una torta del casa. Después llegaría el turno para ciclos y tándem, en bicicletas de la categoría C1 a la C5, con salidas por grupos cada minuto y por último la salida para la pareja Sansroy-Rus, en la que sería la segunda manga de la mañana. Desde el inicio los favoritos comenzaron a marcar el ritmo de la carrera. En C1 el irlandés Ocayekan, en C2 el corredor de la selección española Markel Alonso, en categoría C3 el duelo entre el holandés Burr Gida y el irlandés William Clifford, en C4 Juan Alberto Jiménez y Pedro Sánchez Mingayón, que ofrecieron una bonita pelea hasta el final, y en categoría C5 un Manuel Moyano que lideró el solitario las cuatro primeras vueltas de la prueba. Quedaba disfrutar de la exhibición de tándem y haciendo más interesantes esos duelos en las categorías más competitivas, donde en C5 se terminó por neutralizar a Moyano para dar paso a dos ciclistas de casa, compañeros del TANI Nature, los extremeños Rubén Tanco y José Gaspar. Sobre el podio de Casar de Cáceres, que ya nos abrió sus puertas para el próximo año, terminaba la primera etapa con el homenaje a los ciclistas vencedores de las diferentes modalidades y categorías. De Portugal, del sur, mi segunda, aquí a Cáceres. Cuéntanos, ¿qué equipo nos has traído? Primero, agradeceros la acogida aquí en Cáceres, el entorno, el recorrido, la crono, espectacular para nosotros. Y bueno, tenemos una mezcla de corredores no veteranos, pero bueno, que ya vienen con resultados importantes, como Luis Miguel García Marquina, como Gonzalo. Tenemos un tándem de Joan Sansó y Fran Rus, también corredores del equipo de Cofidis Promesas Paralímpicas, que tienen todos menos de 23 años, posibilitar el cambio generacional en el futuro. ¿Recorrido qué tal? Un recorrido espectacular, un recorrido acorde con una prueba de Copa del Mundo, perfecto para poder valorar a los corredores. La verdad es que hoy hemos además contratado un día perfecto de clima, un poquito de viento solamente. Es ideal. Como siempre, agradeceros el esfuerzo y la máxima de la suerte sobre el recorrido. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a vosotros. A vosotros. Gracias. El Efraín Rus. Un chaval muy joven, mallorquín. Un bronce en la Copa del Mundo. Tanto en Copas del Mundo como de Europa aquí en Cáceres. Me gusta el circuito, es bonito hacerlo un año tras otro y además es que cuando repites siempre comparas de un año a otro. A mí que no me gustan las cronos, en cambio este circuito es muy bonito. Estoy disfrutando año tras año, viendo cómo crece el nivel. Hoy en día, fácilmente puede ser el de un campeonato o de una Copa del Mundo. Gracias a vosotros, voy a ganar. Para mí es el mejor circuito que tienes en pruebas internacionales, digno de una Copa del Mundo. Cáceres, digna de una Copa del Mundo. Así arrancaba la segunda etapa del fin de semana con la crono en la capital provincial. Ciclistas de todos los rincones de Europa. Más fuerte, irlandés. ¡Vamos! Este año con la presencia también de ciclistas de Emiratos Árabes y Venezuela, que junto a los ciclistas europeos nos brindaron momentos de alta competición mundial. Con los primeros y las primeras ciclistas ya rodando sobre el asfalto, se iban dando las salidas una a una. Suerte, Manuel. Suerte también, Pati. Suerte, campeón. Venga, vámonos. A darlo todo, ya es enfrentar esta crono, a pesar de que sea muy larga y, bueno, intentar llevarnos la general. Mi amigo José, que allí marcamos una gran carrera, lo disfrutamos, también la sufrimos mucho. Es un gran corredor que hoy dará su fuerte. A darlo todo, se lo dedico a mi padre, con todo mi amor. Salida. Así cada ciclista, minuto a minuto, en cada categoría y modalidad. Un circuito rapidísimo de 7 kilómetros 600 metros, con salida y llegada en la avenida de la Ruta de la Plata de la Ciudad Cacereña, donde estaba ubicada la rampa de lanzamiento y la línea de meta. Vuelta a vuelta, los campos extremeños se llenaron del mejor paraciclismo. Irlandes, Parc 2. ¡Uh, fantástico! ¡Amor Cazares! Medallistas olímpicos, mundialistas y campeones de España, todos con un único objetivo. Momentos de superación. Sacrificio. Esfuerzo. Velocidad. Duelos apasionantes. Venciendo al dolor en cada pedalada. En cada abrazada. Completando vuelta a vuelta. Con la mente puesta en la competición. No había tiempo de pensar en nada. Solo en arañar cada segundo de la crono. ¡Aplausos! En triciclos, María Evanshoe, Erika González y Gonzalo García Avellan. En Han Baid, Manuela Vos, Arna Sigriur, Melanie Helwet, Ernest Masmayer, Juanjo Muñoz, García Marquina, Fabio Pacheco y Luis Costa. Y en bicicleta, Ocayezcan, Marquel Alonso, Eichmann Water, Juan Alberto Jiménez y José Gaspar fueron los vencedores de sus categorías. Con una exhibición final del ciclista de Maracor, el mallorquín Joan Sansó, junto al murciano Fran Rus, su compañero y guía. Medallas de bronce este año en el Mundial de Quebec, disputado este verano en Canadá. Hemos sufrido como... Madre mía. Bien, lo hemos dado todo. 44,7 de velocidad media. ¡Venga, ánimo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A tope! ¡Reventado ya! El fin de semana terminó con la entrega de trofeos a los vencedores y la imposición de Mayot a los ganadores de la General, donde por selecciones España se hizo con la primera plaza. ¡Vamos, Países Bajos, España! ¡Vamos, Mayot! ¡Vamos, Países Bajos! 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 CC por Antarctica Films Argentina